¿Qué tal amigos? El día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de tener una buena cantidad y sobre todo una calidad en el agua que utilizamos en la cría de nuestro ganado bovino. Esto es un factor que muchas veces se descuida. Sin embargo, es algo de mucha importancia, porque los bovinos requieren grandes cantidades de agua y la producción se ve seriamente afectada si su consumo se restringe. Además, fíjense que en lo que tiene que ver con la dieta de los bovinos, por ejemplo, tanto el consumo de materia seca, como su ganancia de peso, la producción de leche y otras cosas importantes, la engorda del ganado tiene mucho que ver también con la cantidad y la calidad del agua que se le dé. Uno puede llegar a pensar, bueno, el ganado de por sí se toma el agua tal y cual esté. Y es cierto, muchas veces las vacas lo hacen. Sin embargo, si no tienen acceso a agua fresca y limpia, vamos a tener pérdidas en nuestro rendimiento. Un suministro de agua debería estar disponible siempre para nuestros animales, fíjense. Además, los bebederos que usemos deben limpiarse con frecuencia, porque el agua sucia puede contener bacterias poco saludables para las vacas y eso contribuiría a la reducción de la producción tanto lechera como cárnica. Este es un factor que muchas veces no meditamos, pero lo cierto es que es muy importante tenerlo en cuenta, amigos. Un bovino que no tome agua suficiente o que de plano no tome agua puede llegar a morir en no más de 48 horas, fíjense. Y lo cierto es que si nosotros exponemos a nuestros bovinos agua de mala calidad, fácilmente pueden contraer enfermedades también. Por eso es importante tener agua suficiente y limpia. Se dice que probablemente el agua sea el nutriente más importante de todos, imagínense, y a veces la llegamos incluso a descuidar. ¿Sabían ustedes que el agua es necesaria incluso para la regulación de la temperatura corporal? Y para que el ganado pueda aprovechar bien los otros nutrientes del pasto también requiere agua. Así que el líquido vital es esencial en todos esos procesos de la vida. Miren, quisiera decirles que un estudio que se hizo en la Universidad de Florida por algunos profesores en medicina veterinaria ha demostrado una relación positiva entre el acceso de agua limpia y el desempeño entre la producción. Es decir, los animales que beben agua de buena calidad en general son menos propensos a contraer enfermedades. Ganan más peso y producen más leche. Así que amigos recuerden, no hay que descuidar el agua de buena calidad en nuestras fincas. Por último amigos, los invito a suscribirse al canal y así estar pendientes de más videos como este relacionados con la ganadería. Un cordial saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!